Hijo mío, ven a mis brazos. Quiero que sientas, mi amor. Quiero que te relajes y disfrutes de este día. Hoy es un regalo que he hecho para ti. Es fácil mantenerte tan concentrado tratando de alcanzar tus metas que te exigen demasiado y te olvides de tu necesidad de descanso. Usa todas las oportunidades y habilidades que te proveo, pero descansa en la seguridad de que eres un hijo de Dios, salvado por gracia mediante la fe en mí. Ahora tienes una nueva identidad. Recuerda quién eres. Cuando te sientas lo suficientemente cómodo con tu verdadera identidad, como para establecer un balance entre trabajo y descanso, serás más efectivo en mi reino. Una mente fresca es capaz de pensar de manera más clara, como yo deseo que lo hagas. Un alma restaurada es más atractiva y amorosa en el momento de interactuar con los demás. Así que, toma tiempo conmigo y déjame conducirte. En lugares de verdes pastos te haré descansar. Junto a aguas de reposo te conduzco. Yo restauro tu alma. Te guío por sendero de justicia por amor de mi nombre. Hijo, cuando tu mundo parezca oscuro y amenazante, ven a mí. Ábreme tu corazón con la certeza de que te escucho y de que todo lo que tiene que ver contigo me interesa. Encuentra consuelo en mi soberanía, pues sabes que estoy al control, incluso cuando todo parece salirse de mi dominio. Y aunque muchas cosas no son como deberían ser, no son como fueron creadas para que fueran. Haced bien en añorar el bien perfecto. Algún día, esos anhelos serán maravillosamente satisfechos. Piensa por un momento en el profeta Habacuc, mientras esperaba la invasión babilónica de Judá. Él sabía que el ataque sería brutal y luchaba profundamente con ese conocimiento profético. Sin embargo, finalmente escribió un himno lleno de absoluta confianza en mí. Después de descubrir por completo aquellas circunstancias tan desesperadas, concluyó, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Mi amado hijo, siéntete libre de batallar conmigo con respecto a tus preocupaciones. No obstante, recuerda que la meta es llegar a un lugar de confianza, seguro y con gozo relevante. No vas a entender mis caminos misteriosos. No puedes hallar esperanza y ayuda en mi presencia. Yo soy tu fuerza. Yo te sostengo. No te sueltes de mi mano. Búscame en oración. Pídele a mi espíritu que te hable durante cada jornada. No dudes en dar el siguiente paso. Te aseguro que estaré siempre contigo. Te amo mi hijo amado. Ve ahora enfrentar este día. Yo estaré a tu lado siempre. Ten esa seguridad. Tu Padre lo asegura. Dame un abrazo y que mi paz sea contigo. Oremos juntos al Señor en esta mañana. Renovemos nuestro entendimiento. No sigamos limitando a Dios y creamos en sus maravillosas promesas de provisión y cuidado que tiene para cada uno de nosotros. Levantemos nuestras manos en actitud de adoración y digámosle. Padre celestial, en esta mañana acepto que he estado equivocado midiendo mis peces y teniendo en cuenta que mi sartén es demasiado pequeña y he limitado tu capacidad para bendecirme. Por eso, en este momento, decido que ensancharé mi mente para así extenderme hacia el territorio que tú tienes destinado para mí. Señor, creo en tu palabra que dice en el libro de Isaías capítulo 55, verso del 8 al 11, donde me confirmas. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Señor, gracias por la bendición de recibir tu palabra que nos instruye, nos redargulle y nos enseña. Por lo cual, declaro en este momento que haré justo lo contrario. Pescaré los peces más grandes y dejaré a los pequeños para que puedan crecer. Si mi sartén no mide lo necesario, no me importará, porque los peces grandes los partiré de tal manera que queden perfectos en mi sartén, reconociendo que del tamaño de mi fe y mis pensamientos será mi bendición. Padre amado, declaro que creo en tus promesas y que mis pensamientos siempre serán pequeños y limitados con los tuyos, porque tus pensamientos para mí siempre serán de bien y no de mal. Tus caminos exceden mi entendimiento porque tus bendiciones son sobrenaturales. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos infinidad de promesas que podemos estudiar y guardar en nuestro corazón. Pero en este día quiero invitarte a ir más allá y pedir por esas promesas que Dios nos regala a través de la comunión con Él, que se convierten en tesoros para los momentos definitivos de nuestra vida. Veamos la forma tan personal en que David se dirige a Dios. El libro de Samuel, capítulo 7, el verso 25, dice, Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Y más adelante, en el verso 27, dice, Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración, porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Para clamar por estas promesas, no necesitamos haber alcanzado esa obediencia total a Dios que anhelamos. Dios sabe que no somos perfectos, pero es el querer relacionarnos con Él sinceramente lo que genera esa respuesta de Dios en intimidad. No se puede negar que si algo tenía David, era una relación con Dios, una cercanía. David conocía a Dios y había pasado mucho tiempo en su presencia. Esas promesas hacen parte de la construcción de nuestra relación con Dios. Son fruto de la intimidad y la oración. Y cuando nos vemos ante las circunstancias, viene a nosotros como si Dios mismo las susurrara en nuestro oído. Acompáñame a orar para buscar un momento de intimidad con Dios. Un momento en el que podamos conocerlo más, pero a su vez, Él pueda hablarnos a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos en este día a entrar en la presencia de Dios. Perdona nuestros pecados y abre nuestros corazones. Padre, guíanos en el aprendizaje de tu palabra para que a través de las Escrituras podamos conocerte más y entablar esa relación que nadie puede negar o destruir jamás. Padre, tus palabras son necesarias en nuestra vida. Ellas contienen tu espíritu, la revelación de la obra de Cristo. Tu voluntad son nuestra lámpara para saber lo que está bien y lo que está mal. Señor, las necesitamos todas como ese pan de vida. Pero hoy venimos a pedirte que nos regales una promesa especial, porque también necesitamos esos tesoros que nos aten a ti, incluso cuando por alguna razón nos alejamos o dudamos de tu propósito o de tu amor. Regálanos tu bendición, porque como dice tu palabra, cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Padre bueno, reconocemos que no lo merecemos. Pero por favor, déjanos escuchar tus palabras como un susurro del amor que nos tienes. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Soberano Señor, hoy nos demuestras que eres un Dios que bendice a aquellos que te adoran y viven conforme a tu voluntad. Sin embargo, la prosperidad y la comodidad no son verdaderos indicadores del favor de Dios. En realidad, si nuestra fe en Jesucristo, como nuestro Redentor vivo es genuina, Satanás se esforzará por distraernos, debilitarnos y destruir nuestra relación contigo. El libro de Job nos afirma que sigues siendo soberano y amoroso, aun cuando los que te conocemos de verdad no podamos ver ni percibir pruebas de tu presencia o de tu provisión. Tú permites que nuestra fe sea probada para que te demostremos que sí es genuina. En medio de nuestras circunstancias, tú aceptas que te expresemos con absoluta franqueza nuestro desconsuelo y nuestro dolor y estableces límites, tanto para la prueba como para la lucha a tu lado. Y además, nos enseñas a mirar los problemas desde tu perspectiva. Señor, tus caminos a veces son muy misteriosos, incluso para aquellos que te conocemos íntimamente. Y aunque nuestra tendencia es a controlar las circunstancias de nuestra vida, cuando todo colisiona a nuestro alrededor, es posible que alcancemos a sentir que nuestro Dios nos ha abandonado. Pero tú nos enseñas que debemos dejar espacio para la reserva que tienes guardada para nosotros, porque sólo tú eres digno de confianza. Padre, hoy cuando la adversidad nos golpea a nosotros y a nuestros seres queridos, recordamos las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Notamos que Job no ocultó su enorme dolor. Su reacción no indicaba que hubiera perdido la fe que tenía en Dios, sino que era humano y que amaba a su familia. Señor, tú creaste nuestras emociones y no es pecaminoso ni inapropiado expresarlas. Por eso hoy, cuando estamos atravesando por diferentes pruebas como pérdidas, desilusión, enfermedad y angustia, con amor y respeto queremos expresar nuestro dolor y clamar a nuestro Dios por una intervención divina. Reconocemos tu soberanía sobre todo lo que nos ha dado. El engañador pierde sus intentos de hacernos daño y nosotros podremos demostrar que podemos amar a Dios por lo que es y no por lo que puede darnos. Padre amado, aunque a veces flaqueamos durante nuestras adversidades, podemos confesar con nuestra boca que sólo tú eres suficiente para cada uno de nosotros, que sin ti nada podemos hacer. Ven pronto a ayudarnos Dios, pero pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amado Padre que estás en el cielo, qué hermoso es reconocer que no existe nada en esta tierra que nos pueda hacer feliz, sino la presencia de Dios en nuestra vida y nuestra alma. Nada, absolutamente nada puede hacernos tan dichosos, sino sólo la presencia de Dios en nosotros. Pues tú nos enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia somos muy felices. A tu lado somos siempre dichosos. Señor, gracias por enseñarnos a través de la vida de la mujer samaritana algo que nosotros mismos no podemos comprender, debido a que pensamos erróneamente que recibiremos agua que sacia nuestra sed física. Hoy nos acercamos a la fuente verdadera que eres tú, para beber de esa agua que nos da vida y nunca más volver a tener sed. Tú quieres que podamos discernir entre las cosas físicas y las espirituales, pues sólo en ti se encuentran la fuente de la vida y sólo en tu presencia podemos ver la luz. Padre amado, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Tú enviaste a tu precioso hijo Jesús a buscarnos, porque estábamos perdidos. Nuestra alma reseca estaba sedienta de tu amor y entonces recibimos tu presencia. Trajiste a nosotros la luz de tu presencia. Ahora andamos contigo, buscamos saciar nuestra sed de ti para no apartarnos nunca más de tu maravillosa presencia. Señor, cuando vivimos tu palabra y conocemos más de cerca a Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. Gracias Padre bueno por tu misericordia para con nosotros. Gracias por enseñarnos a hacer tu voluntad y gracias Espíritu Santo por guiarnos a la verdad que está sólo en Jesús. La promesa que le hiciste a esta mujer se extiende a todos tus hijos. En Isaías capítulo 12 versos 3 al 6 encontramos las maneras en las que podemos beber a Cristo como el agua viva. Con alegría saciarán ustedes agua de la fuente de la salvación. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sion. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sólo tú, amado Señor Jesucristo, eres la fuente de agua viva que nos provee para vida eterna. Sentimos un gozo incontenible y engrandecemos tu nombre porque, así como el Santo de Israel estuvo en medio de su pueblo, ahora está en medio de nosotros y con su poder y su majestad nos salvará. Buscamos tu rostro, Señor. Buscamos tener contigo ese encuentro que da vida. Ven pronto, amado Jesús. Te estamos esperando. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén y Amén. Precioso Jesús, nos quedamos cortos de palabras para expresarte nuestra gratitud por todo cuanto soportaste, por todo lo que hiciste por amor a nosotros, por amor a una humanidad que incluso niega tu existencia. Nunca tuviste un lugar llamado hogar como el que ahora nos has dado. Te damos gracias por amarnos primero, por traer tu palabra a nuestra vida y aunque el costo de seguirte puede ser alto, vale la pena experimentar el gozo de vivir para ti, el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, por ocuparte de todas nuestras cosas, por enseñarnos a depender de ti, porque aunque no somos dignos de tanto amor, fuiste a la cruz a morir para hacernos libres, por mostrarnos la bendición tan grande que hay en seguir tus pasos. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Seguirte a ti es la alternativa para no caer en desesperación, ni escapar de la realidad que hay en confiar en nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Recordar que nos amas hincha nuestra alma de gozo y podemos disfrutar de tu amor infinito e inagotable. Jamás olvidaremos tu promesa que nos sustenta, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Oramos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Estamos muy agradecidos porque realmente nos ha bendecido más de lo que hemos pedido, más de lo que merecemos. Es por eso que nos dices, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. eres maravilloso, Señor. Gracias por tu favor. Gracias, Señor, por animarnos. Escuchamos tu dulce voz que nos dice cuál es tu deseo. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo dondequiera que vayas. Queremos vivir siempre bajo tu protección, bajo tu instrucción. Eres el todopoderoso. Nuestra fortaleza está en ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Aumenta nuestra fuerza, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nos humillamos en tu presencia y te pedimos, aumenta nuestra fe. Enseñanos a hacerte fieles. Queremos honrar tu nombre y valorar todo cuanto nos ha dado. Te rogamos que no te separe de nuestro lado. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta mañana, nos ayudes a recordar siempre que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que dio su vida para darnos libertad y perdón de pecados, pero que también resucitó. Él no se quedó allí en esa cruz. Él está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Señor Jesús, sabemos que al poner nuestra confianza en ti, nos mantendrás a salvo. Hay un profundo anhelo en nuestro corazón por seguridad y confianza, y aunque podemos ocultar esos anhelos entre las actividades diarias, realmente sólo nos dura un tiempo. Es por eso que está escrito en Proverbios capítulo 29, verso 25, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Sólo queremos que todo lo que hagamos nos conduzca a nuestro Señor. Precioso Jesús, realmente eres el único que puede mantenernos a salvo, lejos de tanta maldad que intenta distraernos, que intenta persuadirnos para que así desviemos nuestra mirada y nos concentremos en las cosas vanas que ofrece este mundo tan lleno de oscuridad. Escuchamos tus palabras que con tanto amor nos dicen, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Señor, que cuando comencemos a sentirnos inseguros por cualquier cosa, corramos a tus brazos, que podamos contarte nuestros temores y preocupaciones y podamos afirmar nuestra confianza solo en ti. No permitas que busquemos otras opciones. Buscar tu presencia nos aleja del peligro, aleja de nosotros la oscuridad que trae decepción. El maligno ha estado engañando a la gente desde el comienzo de los tiempos, desde el huerto del Edén. No queremos escuchar sus mentiras. Por el contrario, ponemos nuestra confianza en Dios donde está la verdad absoluta, donde encontramos el camino que nos lleva al Padre. A medida que conocemos la verdad, más libres nos sentimos. Encontramos ese camino abierto, esa ruta que nos conduce al cielo. Señor, recordamos cuánto tuviste que sufrir para hacernos libres, para darnos la salvación. Nadie más podría soportar lo que tú pasaste y todo por amor, porque estabas interesado en cada uno de nosotros, por hacernos ver que tú eres el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por ti. Jamás tendríamos cómo pagarte tanto amor. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y Amén. Padre eterno y celestial, hoy te damos gracias por todo lo que das a nuestras vidas, porque tu amor todo lo hace hermoso y nos impulsa para seguir andando por los caminos que nos conducen a hacer siempre tu voluntad. Gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos a diario de mejorar diferentes aspectos en nuestra vida y por llenarnos de bendiciones en forma de talentos para poder compartirlos con otros. Gracias, Señor, por tu generosidad divina. Nos dices que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Gracias, Padre, por cuidarnos el corazón, por ocuparte de todas nuestras cosas y el bienestar de los miembros de nuestras familias. Gracias porque nos bendices y de la misma manera podemos bendecir a quienes tenemos cerca y que están requiriendo ayuda. Y no necesariamente con cosas económicas, pues nos has entregado talentos con mucha consideración para que luego podamos dar fruto de ellos. Padre, cuando veas que no estamos siendo fieles, que no lo estamos multiplicando, por favor muéstranos, danos la capacidad de hacerlo, pues a veces el miedo invade nuestra mente de angustia o inseguridad y empezamos a dar pasos a los lados, en cambio de continuar e ir a hacer tu voluntad. Dios de amor, tus bendiciones son un privilegio y en esta mañana queremos poner nuestros talentos a tus pies. Por eso te pedimos, Señor, que siembres en nosotros la semilla del amor para trabajar todo lo que nos brindas, pues en tu sabiduría nos has nombrado administradores de los talentos y las cualidades para que saquemos provecho de ellos, organizándolo y entregándose luego para el bien de todas aquellas personas que has puesto en nuestra vida. Dios amoroso, necesitamos tomar conciencia y valorar todo lo que nos has dado. Queremos aprender a apreciar todas tus bondades y beneficios. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza con inteligencia. Ayúdanos para poder descubrir cuáles son esos nuevos talentos que nos has regalado y ayúdanos a ponerlos al servicio de otros, pues a cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Padre, enséñanos a ver que los talentos no son un derecho, algo que por obligación nos corresponde. Son regalos de tu gracia que nos haces para luego ponerlos en acción y compartirlos sin restricciones con los demás. Danos el valor de no guardarlos más para no apagarlos. Queremos ser un buen siervo para tus mandatos, Señor, pues Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Divino Señor, nuestro corazón está entregado a ti. Nuestros deseos están bajo tu voluntad. Confiamos en ti y valoramos todo cuanto nos das. Danos la convicción de que en ningún momento de angustia o ante algún problema nos veamos obligados a esconder nuestros talentos. Danos perseverancia y más amor para sembrarlo en todo lo que hagamos. Te lo pedimos por tu infinita misericordia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. El amor de Dios es un precioso regalo y aunque no podemos comprenderlo, podemos disfrutarlo. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para recibirlo. Esta es una oración para que Dios nos permita conocerle. Y para que las personas que están escuchando este video puedan dejarse abrazar por el Señor. Porque solo en su regazo descubriremos la plenitud de la vida. Pero su amor es mucho más que cuidarnos a diario o darnos la provisión que necesitamos. Él quiere una relación viva. Él te quiere en exclusiva. En Éxodo, cuando Dios dijo a los israelitas que no debían tener otros dioses, también dice, Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Su amor busca una relación que sea más que canjear oraciones por bendiciones. Por ello, nos pide que nos deleitemos en él y nos asegura que él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él no tiene problemas con bendecirnos y darnos todo lo que necesitamos. Para él son añadiduras. Lo que realmente le importa es esa relación, esa comunión. Por ello, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David dedicaba tiempo en estar en la presencia de Dios. Porque David declaraba que mejor era un día en los atrios de Dios que mil fuera de ellos. Y ya conocemos todas las bendiciones que Dios le dio a David. Si aún tienes dudas, él se encargó de entregarnos una prueba irrefutable de su amor. Nos entregó la vida de su hijo, que es lo más preciado para él. Por amor de nosotros, Jesús entregó su vida para que todos los que creamos en él tengamos acceso a una eternidad a su lado. Es tiempo de reconquistar, de tomar la iniciativa teniendo en cuenta que fuimos nosotros los que instauramos la monotonía en nuestra relación con Dios. Hagamos algo diferente. Si siempre cantamos, hoy bailemos. Si siempre leemos la palabra, hoy escribamos unos versos a Dios. Salgamos de la rutina. Retomemos esos actos que tienen como único objetivo hacerle saber a nuestro Dios cuánto le amamos y cuánto necesitamos volver a percibir su amor. Acompáñame a declarar nuestro amor. Padre, primeramente quiero darte las gracias por enviar a tu Hijo para abrir un camino, para quitar el velo que nos separaba de ti. Gracias porque a través de Cristo tomaste eso que no amas, que es el pecado, y lo quitaste de nosotros, regalándonos tu perdón y restaurando nuestra relación contigo. Amamos en este día, para que a través de tu palabra limpies y purifiquen nuestro corazón, y aunque nuestros pecados sean como la escarlata, tú los hagas blancos como la nieve, a fin de que podamos entrar en tu presencia y conocer la plenitud que es Cristo. Te damos gracias por esta palabra de amor, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y Amén. Cada decisión que tomamos nos va acercando o alejando del camino que Dios trazó para nosotros. Incluso, no decidir es una posición que tomamos y que a su vez repercute en nuestra vida. Por ello, la importancia de saber qué hacer, de pedir a Dios sabiduría para tomar decisiones. La palabra dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Haz la tarea y busca a la luz de la palabra si esta decisión, o más bien, si el resultado de la decisión que debes tomar es acorde con la palabra de Dios, con sus mandamientos, con las enseñanzas de Cristo a través de las Escrituras. Ahora, si tu posición está entre dos caminos que ambos honran a Dios porque son coherentes con lo que enseña la palabra y aún así no sabes qué hacer, necesitas aprender que decidir es también una forma de renunciar. Es normal que más adelante se presenten dificultades o que anhelemos aquello a lo que dijimos no. Pero no te preocupes pensando que te equivocaste, mucho menos te arrepientas de la decisión que tomes. Porque recuerda que fue tomada bajo la aprobación de Dios. Por tanto, debemos arriesgarnos, dar el paso y poner la mirada fija en lo que Dios pone delante de nosotros. La clave en cada decisión que tomemos está en cumplir su principal objetivo que es honrar a Dios. Ese debe ser nuestro parámetro para escoger y una vez cumplamos con ese requisito debemos confiar en que Dios nos apoya y va con nosotros porque hemos buscado su voluntad. Oremos para pedir al Espíritu Santo que nos permita tener un momento en su presencia donde podamos contarle esta situación que estamos atravesando y nos ayude a tomar la decisión conforme a su voluntad. Padre celestial, venimos a buscar tu dirección porque reconocemos que tu voluntad es perfecta y agradable. Que lo que nos guíes a hacer será de bendición para nosotros y anhelamos esa bendición. Señor, como dice tu palabra, enséñanos a hacer tu voluntad para que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Ayúdanos a entender lo que está bien o mal desde tu perspectiva. Abre nuestros ojos espirituales para reconocer lo que te desagrada. Llénanos con tu santo espíritu para que nuestros anhelos sean conforme a tus pensamientos y sin importar la decisión que tomemos, el resultado nos acerque a ti. Padre celestial, danos tu sabiduría. Entregamos nuestra voluntad a ti. Toma el timón y llévanos hacia tu propósito. Confiamos plenamente en tu amor y te damos gracias por las cosas que vas a hacer en nosotros. Te pedimos que se cumpla en nosotros tu promesa, que todas las cosas ayudan a bien para los que te aman. Aumenta nuestra fe y nuestro amor por ti. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana rogamos a ti para que sea tu poder en nosotros, convenciéndonos de vivir conforme a la voluntad de Dios, quien ha decidido llamarnos sus hijos y como hijos legítimos dignos de ese llamamiento que podamos andar en la verdad que está creciendo en nosotros. Que nuestro mayor anhelo sea siempre ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Padre amado, que todos vean en nosotros que somos unas nuevas personas, porque el Hijo de Dios vive en nosotros. Que nuestra manera de vivir lo demuestre. Gracias a tu amor y a la luz de Jesús que ilumina nuestra vida. Que tanto en nuestras casas, como en nuestros lugares de trabajo, en la iglesia o dondequiera que vayamos, se note que somos embajadores tuyos acá en la tierra. Señor, queremos ser unas personas agradables que se destacan por su servicio a los demás, que se comportan de manera digna, que hasta nuestro propio Dios se agrade de ello. Alguien que cuando nos mires pueda decir, este es mi Hijo amado y me siento muy orgulloso de lo que he hecho en él. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Eres nuestro salvador, nuestro amigo fiel, nuestro redentor. Tenemos todo lo que realmente importa, pues de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas, pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Tal vez no tengamos riquezas, fama o éxito, pero eso no nos desalienta. Finalmente, ¿cuál sería el beneficio si ganáramos el mundo entero, pero ellas nos hacen perder el alma? Nada, absolutamente nada se puede comparar con el incalculable tesoro de la vida eterna. Es por eso que aprendemos a sentirnos contentos con tenerte a ti a nuestro lado, independiente de las cosas materiales que podamos o no tener en este mundo. Compararnos con los demás es la fuente de un descontento muy alto. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Señor, somos tu creación divina, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús que nos hizo altamente amados, más de lo que nos alcanzamos a imaginar. Y es por eso que nos estás transformando cada vez más hasta que lleguemos a ser la obra maestra que tú mismo diseñaste en nosotros. Tu amor nos ha conquistado. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos de la vida recta. El poder de tu amor es tan grande que podamos andar como hijos de Dios. Ya no somos nuestros propios dueños. Fuimos comprados a precio de sangre y mientras más te amemos, más vamos a ser llenos del gozo celestial de tu salvación. Padre, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay luz y a partir de hoy queremos mostrar tu gloria, tu poder por el cual estamos siendo transformados. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Alguna vez escuché que cuando el pueblo clamaba a Dios para que les ayudara en cualquier circunstancia, Dios los escuchaba y respondía a sus oraciones. Entonces enviaba una solución al problema, enviaba a una persona. Y aquí estamos en el mundo no precisamente trabajando por construir lo que realmente somos. Más bien, un poco ocupados y demasiado preocupados en nuestros problemas, los cuales hemos sobredimensionado, los sacamos de la esfera de los problemas de todos para creer que son únicos y diferentes, que son más graves que los de los demás, que son el fin del mundo. Tanto que acabamos con el mundo, le ponemos silencio y lo ignoramos. No sabemos qué sucede a nuestro alrededor. Nos volvemos egoístas y cuando las cosas están demasiado mal adentro, huimos, decidimos abandonar nuestras luchas y salimos de la manera equivocada a observar cómo están las cosas alrededor. Desde una perspectiva propia, encontramos en el prójimo una terrible debilidad frente a su problema. No comprendemos cómo ese otro puede estar haciendo las cosas tan mal, cómo no es capaz de hacer aquello o lo otro. Sabemos la solución para los problemas de todos los que nos rodean. Sabemos qué es lo que está mal en cada uno de nuestros familiares. Damos consejos de cómo solucionar cada situación. Analizamos cada circunstancia. Medimos todo, aprobamos o desaprobamos. A la final, juzgamos y nos olvidamos de nosotros mismos y de la viga que nos ciega. Vamos a orar y a pedirle a Dios que cumpla el propósito para el cual nos envió. Que nos permita ver desde su perspectiva a las personas que necesitan ayuda y que ponga en nosotros esa carga por el prójimo. Señor, confesamos que muchas veces queremos servirte, pero a nuestro modo. Y hacemos caso omiso de lo que nos llamas a hacer. Queremos llevar tu palabra al mundo, pero no queremos ayudarle a un familiar a solucionar sus problemas domésticos. Queremos predicar, pero no queremos ayudar a un compañero de trabajo en alguna tarea sencilla. Queremos hablar a todos de ti, pero nos cuesta coger la toalla y lavar los pies como tú lo hiciste. Señor, tu palabra dice que el que quiera ser el primero debe servir. Padre celestial, guíanos para ser tus siervos, para ser instrumentos de bendición a otros, ser puentes que permitan a las personas acercarse a ti. Danos la sabiduría, la creatividad para conquistar sus corazones para ti. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, quien sin importar su condición de Dios entregó su vida por nosotros. Que nuestro servicio sea una forma de agradecer su inmenso amor. Amén y Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu amorosa manera de enseñarnos a ser agradecidos, por mostrarnos que es una forma de permanecer pacientes mientras obras a nuestro favor, y que además nos ayudas a no sentirnos tensos y derrotados en medio de las situaciones dolorosas que debamos enfrentar. Gracias Dios, porque nunca estás tan ocupado como para no socorrernos. Tú eres nuestro eterno ayudador en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Leemos en Salmos capítulo 136, verso 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. La permanente bondad de Dios y su constante amor son razones muy valiosas para estar agradecidos. Según segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2, una de las características de los últimos días es una gran falta de gratitud. Leemos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No permita, Señor, en nosotros esos comportamientos que siempre fluya en nuestro corazón la gratitud. Leemos en el Salmo 30, como el Rey David da gloria a Dios por su liberación. En algunos apartes escribe, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Aquí David nos enseña a dar gracias a Dios después de una difícil circunstancia. Este Salmo de acción de gracias no sólo alaba a Dios en el momento, sino que nos recuerda la fidelidad pasada de Dios. Es una declaración del carácter tan maravilloso de Dios, que la alabanza es la única respuesta adecuada. Gracias, amado Señor, porque siempre nos has ayudado y nos has rescatado del poder de la muerte. Reconocemos que deberíamos estar agradecidos porque nuestro Dios es digno de gratitud. Lo justo es que te demos el crédito por toda buena dádiva y todo don perfecto que nos das, como nos enseña Santiago capítulo 1 verso 17. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales. Señor, cuando te expresamos gratitud, nos ayuda a recordar que estás al control. Entonces notamos que la gratitud no sólo es conveniente, sino que es saludable y beneficiosa para nosotros. La gratitud nos recuerda la visión más amplia de que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Realmente tenemos una vida abundante y la gratitud nos resulta apropiada. Señor, que tu santo espíritu nos enseñe a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios bueno y fiel, que se ocupa de todas nuestras cosas. Tú eres nuestro Dios y todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de ti. Sin ti no tenemos nada. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y Amén. La comparación que la Biblia hace de la vida del cristiano con una carrera nos permite identificarnos y entender fácilmente los obstáculos y retos que tenemos por delante. Este pasaje de la Biblia es realmente una palabra de aliento para continuar, para seguir hacia la meta. Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versos 12 al 14, dice, No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Lo primero que Pablo resalta es nuestra imperfección y cómo ella hace parte del proceso. Eso es un aliento. Muchas veces creemos que a pesar de ser cristianos, nuestra vida no es lo que anhelamos. Pero debemos entender que aún estamos corriendo, que es un proceso que aún nos falta camino. Es importante ir avanzando en nuestras luchas, pero que aún fallemos no significa que debamos abandonar la carrera y desistir de la meta. Por ello, Pablo nos alienta a continuar. Hay que seguir, incluso si necesitas bajar la velocidad por un momento, o descansar, o revisar si el camino que llevas es la vía hacia la meta. Todo está permitido, pero luego debes retomar fuerzas y continuar, porque hay una meta por conquistar. Hay una razón para llegar. Tenemos el mejor ejemplo. Cristo fue capaz de soportar la cruz porque miraba el gozo que Dios puso delante. Nada de lo que estás pasando puede ser más doloroso, difícil o frustrante que lo que Cristo soportó. A partir de este día, seamos como Cristo y con la mirada puesta en el premio, retomemos nuestra marcha. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti para que dirijamos nuestra mirada hacia ti, para que por medio de tu Santo Espíritu nos muestres la meta, el premio por el cual hemos batallado, por el cual salimos del lugar donde nos encontrábamos. Padre Celestial, lo mejor está por venir. Cristo viene en camino. Por favor, que nuestra mirada esté fija en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Rey, nuestra meta. Amén y Amén. Ahora, toma una actitud de adoración. Párate firme y comienza a adorar al Padre que está en los cielos. Ora y reflexiona en su palabra para que con la grandeza de su Espíritu, empieces a derribar cada una de esas fortalezas que han querido atraparte con ideologías o pensamientos contrarios a lo que Dios ha destinado para ti. Entonces, oremos juntos diciendo, Amado Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias por enseñarme a derribar toda fortaleza que se haya levantado en mi mente. Las quito de mi vida con tu palabra y declaro que todo será diferente y que cada día mi vida podrá dar fruto agradable y conforme a tu voluntad para mí. Señor, en este momento decido que ninguna de las mentiras que el enemigo ha querido arraigar en mi corazón podrán afectar mi fe, ni dejará que interfieran con mi capacidad de poseer y creer en las verdades del Evangelio. Las Escrituras me dicen que el diablo es el padre de mentiras, así que sé que toda mentira está de alguna manera arraigada al mundo de oscuridad espiritual. Por eso, quiero vivir a la luz de tu palabra, buscando con entrega la voluntad que has dejado escrita y firmada con tu nombre para mi vida. Precioso Señor, al comenzar mi día, me visto con la armadura de Dios. La primera armadura espiritual que me ajusto es el cinturón de la verdad para poder luchar contra todas las estrategias del diablo. Porque mi batalla con la oscuridad me bombardea con falsedades traídas a mi mente y es por eso que tomo la obra y la realidad de Cristo para obtener la victoria. Declaro fielmente que en medio de mi naturaleza humana no abriré voluntariamente puertas a la oscuridad. No buscaré ni intentaré encontrar cosas del mundo que sean gratas a mi carne, mientras la palabra de Dios me trae un mensaje al que debo morir a esa naturaleza pecaminosa para que así pueda tener una vida de gozo y abundancia en Dios. Padre amado, te ruego que seas tú quien tomas todo el control de mi vida, de mi personalidad y de cada una de mis emociones, ambiciones, motivaciones, prioridades y de mis deseos. Toma mi vida y mi corazón en tus manos para que no puedan ser el centro y el objetivo de las mentiras del diablo. Gracias Padre porque me proporcionas cada una de las armas de la milicia en Cristo Jesús para que nada pueda afectar en mi relación contigo. Y hoy soy ganador porque dirijo mi vida bajo el poder de tu palabra. Mi querido hermano, la oscuridad debe ser confrontada con la palabra de Dios. Porque cuando nos enfrentamos a la oscuridad con la palabra, nos enfrentamos a la oscuridad con el poder de Dios. Y la oscuridad tiene que obedecer y rendirse al Señorío de Cristo que reina en tu vida. Recuerda que eres más que vencedor en Cristo. Vístete con toda la armadura de Dios y prepárate para ganar la batalla de la fe en el nombre de Jesús. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Todos los creyentes estamos llamados a vivir una vida de fe para agradar a Dios. Y para poder alcanzar todo lo que Él nos ha prometido en su palabra. Padre Celestial, ayúdanos a discernir cuando estamos actuando por emoción o por fe, para que así podamos hacer lo correcto en lo que Tú deseas que hagamos. Y sean derribadas todas las fortalezas que se levanten en contra del conocimiento de Tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.